Mis chateadoras, prepárense, dejen lo que están haciendo, suelten la cocina, súbale el volumen al carro, si está en el carro, si está caminando, corriendo, lo que usted quiere, pero pónganme atención porque este chat lo va a dejar más lindo que nunca. Y no lo digo por decir, tenemos aquí al esteticista médico, Elena Sir, que está con nosotros, mire, usted que siempre dice, pero ven acá, si esta mujer me lleva a mí como 20 años, ¿por qué razón es que ella se ve más joven que yo? Ah, eso tiene un porqué, ¿por qué que Madonna se ve de esa manera? Ah, eso tiene un porqué. Usted nos ha hecho muchas preguntas, pero mire, después de este video nos va a ver jóvenes a nosotras, a estas mujeres. ¿Sabes qué es lo más importante? Bienvenida, Elena, perdón. Gracias, Elena. Vamos a encontrar la fuente de la juventud. Chicas, Elena, bienvenida, tú sabes cómo somos nosotros, vamos a atacarte a preguntas, porque todas estas preguntas que tenemos, yo creo que nuestras chateadoras también lo tienen. Y una de las cosas, como estamos así necesitadas de información, estamos contigo porque realmente hay muchos pros y contras que queremos saber. Lo mencionó Luli a Madonna, es uno de los temas principales que traemos a colación, porque la hemos visto, lamentablemente para muchos, desfigurada. Entonces, queremos saber hasta qué punto uno ya se sobrepasa con estos procedures, estos procedimientos. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, chicas. Es un honor estar acá y de verdad que esto es algo que tenemos que educarnos, informarnos, porque hay muchas cosas que no sabemos que las tenemos a la mano. Y solo pensamos que la solución está en hacer inyecciones o cirugías, que no estoy en contra de las cirugías, me encanta, ni de las inyecciones, ojo. Pero hay que hacerlo en el momento que toca. Así que, con respecto a lo de Madonna, es que tal vez se ve un poco, se le pasó un poquito la mano. Con los feelers. Con los feelers y las cosas así. ¿Qué son feelers? Rellenos que se hacen con inyecciones, los médicos que hacen para hacer como donde están las arruguitas, las depresiones, se rellena con un líquido de ácido hialurónico. Pero fíjate que muchas veces cuando se aplica eso, puede que esté inflamada en el momento, tal vez se lo hizo dos días anteriores. Puede ser. O sea, no sabemos. Cuando ya pasa como el efecto de la inflamación y de todo eso, tal vez se va acomodando poco a poco. No, pero yo creo que Madonna se ha venido haciendo muchas cosas. Sí, sí, ella ya tiene rasgos a cerrar. Pero también es difícil para una mujer que ha sido ese símbolo, tal vez mirarse al espejo y verse así. Me parece muy importante que en ese momento el especialista debe aprender y saber a decir que no. Ya, bueno, pero ¿sabes qué? Porque son soluciones rápidas, que se buscan soluciones ya. Porque todos lo queremos ya. Yo quiero verme ya. Esto se me cayó, que se me suba hoy. Recójalo. Y hay cosas que no se deben hacer. Esto tiene que ser como progresivo. Y primero que todo tenemos que hacer desde lo mínimo. Paso a paso. Que es trabajarnos en casa, una buena rutina, jamás acostarnos sin maquillaje, hidratarnos, buenas cremas. Pero cuando ya vemos que la cremita no nos funciona, la misma crema que antes nos dejaba el ojo divino, ya el ojito no funciona. Y por qué usted me mira. Yo me sentí también aludida. La tengo muy cerca. Entonces, ahí viene donde vamos a acudir a personas profesionales, sitios profesionales como el mío que tenemos. Ah, bueno. Valga la publicidad. Importante. Bueno, es que es importante saber que hay lugares que son esteticistas regulares o centros de, como salones de belleza que tienen sus lugares muy lindos, trabajan muy lindos, faciales, cositas digamos de mantenimiento, tratamientos que no son como tan, tan profundos. No, invasivos no, profundos, como que hacen tratamientos y no como mantenimiento. Elena, perdón. La pregunta, por ejemplo, para nuestras chateadoras que tienen tal vez 35, 40, 45, ¿cuál es el momento? Y más, ¿no? Y 50, 60, 70, 80, 100. De ahí para adelante. Porque es así. Somos unas divinas todas y ahora no hay edad. All inclusive. Ahora, ¿cómo uno comienza, da ese paso cuando tú te empiezas a ver? Porque es una realidad, nos ha pasado a todas. En el espejo, bueno, a ti no, porque tú de verdad que no es una de 20, pero no, pero de verdad te miras en el espejo y dices, ay, caray, esto me levanté con una arruguita y nunca la tenía. ¿Cómo uno va a ese proceso, pasa a ese proceso, sin exagerar? Bueno, hay muchos factores, hay muchos factores también hormonales. Cuando estamos entrando, y me incluyo en la menopausia, la premenopausia, la menopausia, nuestro cuerpo empieza a cambiar y ya no somos las mismas. Entonces, nos vemos también por acumulación, si hemos abusado del sol, si hemos abusado del sol, si hemos abusado. Ah, esa es una de las cosas bien importantes que tocas, porque yo me acuerdo, en mis épocas, te asoleabas hasta con aceite de bebé, o sea, no te cuidabas nada, eran los Miguel y tú. Yo no, no, no. Y este, bueno, hasta con Coca-Cola. Sí, sí. Ay, qué horror. Pero a mis hijas, o sea, mi mamá nunca me hizo tan consciente como yo ahorita estoy haciendo conscientes a mis hijas, que a veces me hacen caso a veces no. Porque no, tal vez no existía esa conciencia. Claro. El sol tampoco hacía tanto daño como ahora. Entonces, hay muchas cosas que por eso tenemos que empezar como a mirar esos factores que empezaron a afectarnos y saber de dónde es ese origen. Y para eso vamos a un sitio que nos diga, mira, esta mancha es... O sea, el cuerpo pasa factura. Claro. Siempre. Siempre. O sea, cumuló. Porque hay algo, exacto. El cansancio. Generalmente, generalmente usted dice, bueno, no, nosotros vamos a empezar con la casa, haciendo esos tratamientos en casa. Pero, ¿cuál es el primer paso y cuáles son los pasos a seguir de menor a mayor? Exacto. Porque eso es lo que mucha gente se pregunta. Y lo digo porque hay veces que una amiga con la mejor intención del mundo o alguien te dice, mira, no, no, tú tienes que hacerte esto porque a mí me funcionó. Pero tenemos pieles diferentes, tenemos... Y no te lo hice mal, pero no es lo que te corresponde. Entonces, generalmente hablando, porque cada cara es diferente, cada piel es diferente. Y cada caso es único. Exacto. Pero generalmente, cero a cien. Empezamos en casa, tratamiento, la cremita, las cuestiones. Y después... Y más que todo, también por la edad. A los veintes, solamente nos hacemos un facial que hay que limpiar porque acuérdate que estamos saliendo de la etapa donde se brota la piel, que los granitos... O sea, los jóvenes en las edades de los quince hasta los veinte. Eso es lo que me pasa. La calentura, la hormona. Exacto. Entonces, también tienes que pasar por un lugar especial, un spa médico donde también te hagan unos faciales específicos para que te controlen tu acné como tratamiento. No solamente limpiar. Entonces, después de que pasas los veinte, que ya se calma, digamos, la parte del acné, que muchas tuvimos la fortuna de no sufrirlo, pero hay otros que sí. Entonces, ya empezamos a trabajar cremitas más profundas. Ya cremitas especializadas que ya no están de juventud. Y luego, el facialito, ya de pronto podemos pensar después de los veinticinco a treinta, como en un plasma rico en plaquetas, que es de la sangre propia, que no tiene riesgo. Es buenísimo. Yo me lo hice a los cuarenta y pico, pero es buenísimo. Sí, yo también. Porque lo estás haciendo de prevención. Claro. Es una prevención porque tú estás... Es mejor darle colágeno a la piel antes de que salga la línea. Ahora, te voy a hacer una pregunta que estamos hablando de los veinticinco a los treinta. Yo conozco muchas chicas de esa edad que ya se están poniendo botox como prevención. ¿Es cierto o no? Hay algo que se llama baby botox. Que se hace, o sea, hay, por lo menos, o sea, yo estoy de acuerdo cuando es necesario. Hay niñas que lo hacen sin tener necesidad. O se ponen labios sin necesidad. Sí, entonces, pero se está usando, o sea, como lo quieren, porque también sabes que es esto, ¿no? La gente lo quiere, lo pide, entonces se lo hacen porque pues está en demanda. Pienso que tiene también mucho que ver con los filtros de Instagram y todo eso. También, porque se busca la perfección. Claro, la boca grande. La gente quiere quedar igual que los filtros. Eso, quiere lucir así. Pero Elena, volviendo a eso, hay gente... Perdona, Lourdes, que hace rato estaba que decía, tengo una frase que siempre se lo digo a mis amigas y todo. Nosotros somos como una casa. Cuando tú la casa no la cuidas, no la estás pintando. Mantenimiento. O se cae una puerta, tú la pones. Igual somos nosotros. Por supuesto. Si en la vida no nos hacemos nada, ni un facial, ni una limpieza, ni nada, pues nos vamos a ver deterioradas. Recuerda que envejecemos, todos los días envejecemos. Claro. Qué duro eso. Y si no vale con que te hagas. Salud, 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 salud. El vino resbuenero. Por los años. Ah, claro. Se llama resveratrol. Tiene resveratrol. Y viene de la uva, claro. La uva es antioxidante. Pero mire, doctora, que quería preguntarle, como experta, volviendo a ese tema que me llama mucho la atención, porque hay un gran debate entre si uno debe ponerse botox para evitar preventivamente o ponerse botox ya después cuando uno lo necesita. Y lo pregunto. Para borrar. Porque hay personas que tienen esas opiniones encontradas, y usted como experta, me gustaría saber qué piensa acerca de eso. Si es bueno que los niños de 25, 30 años se lo pongan, o si es bueno esperar los 45 en adelante para ponérselo. Bueno, yo soy esteticista y tengo mi spa médico estético. Estos procedimientos no los hago yo, obviamente, porque tiene que ser un médico especialista que haga todo lo que son los inyectables y toda esta parte. Lo tengo, es un servicio que tengo en mi spa también, y estoy de acuerdo. O sea, no estoy en contra, para que me entiendas. De hacerlo preventivo. No, pero entonces ahora te explico. ¿Qué pasa? Yo, es mi opinión también personal, basándome en mi experiencia. Yo voy a cumplir 50 años ya esta semana. En este mes, en este mes, en este mes. Tienes que verla en YouTube porque vieras la piel y la cara. Y muchas gracias. Pero realmente esto es un trabajo, bueno, primero que todo, mi madre, que yo, Maggie, la conoce. La genética. Y bueno, ojalá la conozcan todas. Mi madre es hermosa, tiene, no digo la edad porque me mata, pero desde pequeña, volviendo a lo que tú decías, de que tú le inculcabas a tus hijas. Mi mamá, toda la vida, era que, cuidado con el sol, que mira la mancha, que no sé qué, ponte esto, quítate el maquillaje. Porque ella es esteticista también, de hace 40 años. Pero sí es importante que te empieces a cuidar desde muy joven. O sea, desde los 13, 14 años, usar cremitas está muy bien. Y no solo la cara, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos esos procedimientos que estamos, que sabemos de esos procedimientos de los labios de arriba y los labios de abajo. Bueno, pero espérate. Una pausa porque no le he respondido a Lourdes. No le he respondido a Lourdes. Sí, Lourdes, lo que me preguntó, y quiero decirles esto, que pasándose en mi experiencia, el Botox se debe poner como, ya como perfeccionar, digamos, lo que, por ejemplo, tú te haces máquinas como el Ultherapy, que tú te lo has hecho, que te da colágeno al músculo y te ayuda a hacer como un estímulo a nivel profundo y te ayuda a levantar lo que se te ha caído de manera natural. El ánimo. De manera natural. Pero ¿sabes qué? Si llega un momento en que ya esos ya no funcionan. Ya no funciona. No se lo vayan a poner. O sea, ya la piel ya no responde tanto. Maggie, pero te voy a decir una cosa. Si tú te mantienes, porque lo veo día a día con mis pacientes y lo veo, o sea, a diario. Conmigo. Bueno, tú te puedes hacer un Ultherapy, pero si no te haces más nada, no te haces un facial, no te haces plasma, no te haces. ¿Eso es radiofrecuencia? No, el Ultherapy es un ultrasonido. Ah, es un ultrasonido. Y se hace una vez al año. Pero es impresionante el resultado. Yo me lo hice el año pasado, ya tengo que volverme a hacer eso como una vez al año. Perdón, es un láser ultrasonido. Es un ultrasonido microfocalizado, perdón, que se pone ahí donde tú necesitas. O sea, se marca la cara y se pone, si es aquí, el cachete, el cuello, solamente se puede poner. Voy para allá, doctora. Demora seis meses trabajando. Entonces, ahí es donde yo te digo que en ese momento es que se podría poner después del Ultherapy un poquito de Botox para que paralice el músculo y deja seguir trabajando el Ultherapy para que te produzca el colágeno. El Botox no te va a producir colágeno. Espérese, estoy confundida con algo. El Ultherapy primero como terapia y a los seis meses o al año ponerse el Botox o justo después del Ultherapy, la inyección de Botox para que... Puede ser al mes. O sea, no puede ser en la misma día ni no. Puede ser al mes para que se... Pero usted dice que tenemos que quemar ese cartucho primero. Tenemos que tratar de hacer otras cosas antes de llegar, según su experiencia. Lo que pasa es que el Botox debe ser como una ayuda que tienes paralizado el músculo y mientras está paralizado, que no está trabajando, tú le estás dando plasma, le pones radiofrecuencia, le pones de pronto, bueno, en su tiempo para que no lo vaya a quitar tampoco. Le necesitamos el dinero. Cuando se te pasa el efecto del Botox, ya tú tienes colágeno ahí. Entonces, como el músculo estuvo en descanso, en reposo, cuando se pasa el efecto del Botox, primero te va a durar más. Segundo, no se te va a ver como que se te cayó. Claro. Ahora que estás hablando de lo que dura el Botox, ¿es cierto o es un mito? Porque normalmente te dura, te dicen, tres a cuatro meses. A mí me dura dos, normalmente. Es por el ejercicio. Ahora dicen que, eso es a lo que voy, es cierto que si haces mucho ejercicio o que tomas demasiado vino tinto, ¿dura menos el Botox? Bueno, no tengo conocimiento de esos mitos, pero basándome en mi experiencia, otra vez te digo. ¿Será que estoy tomando mucho? No, el Botox pasa cuando el músculo tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza y entonces, claro, él trata de paralizarse, pero si tú intentas y cuando hablas lo mueves, lo mueves y es muy profundo. O sea, que haces demasiadas expresiones. Sí, exacto. Aparte que hay dos clases, hay uno que es más fuerte, que depende también de tu cuerpo o tu piel que lo recibe, y hay otro que es más suave. Y también hay personas que ya le hacen resistencia al Botox. Y aunque se ponga el Botox, Bueno, a mí me duran un poco, la verdad, dos meses o dos meses y medio. Chicas, perdón que quiero acelerar, porque quedamos en los de los 25, y yo quiero de los 40 para arriba. No, 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 y a mí me dejaron con los labios cerrados, porque no me contestaron. Ya, ahí voy. Ahí voy para allá. Ya, ya sabemos que la ultra terapia, después un poco de Botox, ¿qué pasa cuando quieres prevenir de verdad también que se te vaya cayendo? Que ya hay mujeres de 40, 40 y pico, que ya se han hecho tanto Botox, se han hecho esto, se empiezan a pensar que los fillers son la solución. ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, vamos para allá. ¿Para qué son cosas diferentes el fillers y el Botox, no? Sí. Yo digo, yo no sé si yo pregunto. El fillers es el relleno de los surcos, de las líneas profundas. Y tiene que ser con ácido hialurónico. Sí, ácido hialurónico. El cambio es inmediato. Sí, pero si tienes una piel hidratada y nutrida, va a ser mejor, se va a hacer más natural, y tal vez te van a poner menos, porque si no tienes nada, te meten dos inyecciones de cada lado. La parte ojo, tienen que preguntar qué les están poniendo. Hay mucha gente que no sabe qué. No vayan a los garajes de la casa, por favor. Los polímeros, ¿cómo se llaman? Biopolímeros. Eso, los biopolímeros, que se inyectan a veces en las pompas, y luego se le queda a Alejandra Guzmán. Pero es increíble. También es en la cara, o se hace en la barba, aguas, porque es la barbilla. Bueno, hay unos tratamientos muy lindos que están haciendo los doctores también, que es un perfilado con solo ácido hialurónico. Te sacan la nariz, te quitan. O sea, es muy lindo, pero vuelvo e insisto, chicas, hay que tener la piel hidratada, nutrida, todo, para que eso, cuando tomemos esa decisión, sea, primero te van a poner menos cantidad, porque no lo necesitas, la piel está mejor. Y segundo, de que se te va a ver mejor, y va a ser como un toquecito que te queda faltando. Eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, respeten sus facciones. Natural. Que no les cambien. O sea, simplemente que digan, ¿qué te hiciste? No, que te digan mágico. Qué linda estás. Oye, no te pasa el tiempo. No es que te digan mágico. No, ¿qué te pasó? No. Vamos a lo que vinimos, por favor, por petición de los hombres. ¿Están como locos que quieren esa rejuvenición? Por favor, o rejuvenecer el que te dije. A ver, por favor. No, no, yo pregunté, porque están hablando de los labios. Sí. Los labios. Elena, dinos y cuéntanos, porque de verdad no vamos a ser shy en este entonces, todo el mundo está esperando con ansias. Existe el rejuvenecimiento vaginal, pero no solamente para que esté más tensa la situación, sino de que se vea más joven. Claro que sí. Sí, de hecho, acuérdate que es piel. También hay facial para la... Claro. Bueno, partamos desde ahí. También así como te haces facial. Y esos labios también. Te haces facial en la cara, te haces facial en la vagina. Y se llama baj... Baja facial. Baja facial. Se llama así. Baja facial, no. Mira, se conoce como baji y baja facial también. Pero se ponen el humito y el vapor. Claro, se pone vapor, se hace extracción. Acuérdate que... ¿Extracción de qué? ¿Extracción de qué? ¿Extracción de los pelitos? Hay personas que se les brota. Claro, se les entierra. Se brota, le salen granitos. Ay, me está doyendo. Se oscurece. Entonces, ah, bueno, también se hacen peelings para aclarar, tanto adelante como atrás, porque bueno, imagínate. Oye, ¿y usan algún tipo de bleach si la tienen muy negra la cocina? Claro que sí, pero son peelings ácidos especiales. Tienen que ser suaves porque esa piel no es el mismo peeling de la cara, un ácido de la cara. Se usan ácidos especiales y hay que hacer un tratamiento en casa, obviamente, una o dos semanas y son varias sesiones. ¿Y cuánto dura? ¿O cuántas te tienes que hacer? No, son más o menos entre tres a cinco, depende. Si la tienes negrita, así, así, bien manchadita, pues entonces. Perdón, Elena, yo quiero. Si la han usado mucho, uno, seis. Bueno, y hay que hacer mantenimiento. Elena, porque también, o sea. Perdón, quiero saber también qué posición uno tiene que estar, porque aquí uno es visual, entonces uno va a estar con las piernas así abiertas, es como un ginecólogo. De posición fetal. No, bueno, profesionalmente tenemos un entrenamiento para hacer esto agradable. O sea, no es que tú llegas y te abres enseguida. Como el examen de la próstata. No, exacto, no, no, no. Y el que lo aplique es un guapetón. No, no, tampoco. Ahí vamos más. Bueno, no, tú llegas. Lourdes no habla, Lourdes no habla. No, gracias a Dios que yo toqué el tema del voto, porque si no. Porque ahí abajo también. Continúa. Abajo también pone. Disculpen. Desde ya le pido disculpas, porque estas son incontrolables. No, no, no. Pero usted siga con el reguvalicismo. Abajo también rellenan los labios. Ah, también. También se ponen inyecciones. No, no puede ser. Bueno, no. Uno llega, te hacen un, te ponen talquito. Claro, un vinito, una buena música, porque eso hacía palo seco. Bueno, es que te voy a decir, o sea, igual como cuando llegas a tu facial de la cara, a un lugar donde hay música, hay aroma, hay tu spa, que vas a tu cara. O sea, igual, lo que pasa es que se trabaja de una manera que se pone una toallita mientras se trabaja a un lado, y luego la otra pierna. O sea, es agradable. Realmente no es traumático, no es como ir al ginecólogo, porque es una relajación y como no es algo que te duela. Entonces, pues, además de que sabes que va a ser un beneficio porque se te va a limpiar y se te va a hidratar, se pone mascarilla y todo. Mascarilla, se hace extracción. ¿Fría o caliente? Pues, no, pues, depende. Depende. Si es para... Uno sale de ahí y quiere estar desnuda todo el día, ¿no? Sí, claro. Bueno, si te queda linda y rosa. Pero después de las 70 sesiones. Oye, ¿y puedes tener relaciones sexuales ese mismo día? Claro, pero, pues, si tienes la mascarillita, está hidratada, no la da. Si tienes suerte, puede. Si uno tiene suerte, puede. Si tienes pareja, puede. Si uno tiene pareja y suerte, puede. Pero antes y después puede. Sí, claro. Estos son... Pues, es un facial. Como cuando te vas a hacer tu facial de la cara y vas... Que no te maquilles. Sí, pero si tienes algo para maquillarte, te maquillas y vas normal, igual. Pero, bueno, eso no es solo lo que se hace. A ver. Eso es afuera. Me dan la cara de guantes. Pero... Se le cae la baba. Pero adentro... Se quiere el teléfono para la novia. Pero adentro también se trabaja. ¿Adentro se trabaja? ¿Adentro de qué? Adentro de la vagina. En la parte... En la vulva realmente hay tratamientos. Porque hay... Esta parte ya es un poquito más del médico. Pero también sin cirugías. Porque hay también la labioplastia. ¿Hay foto del médico? Bueno. Bueno, hay tratamientos que tenemos que entender algo. Hay tratamientos que se hacen como cirugías, que son ya cuando hay tratamientos de que... Reconstrucción. De que reconstrucciones. Sí, que los labios interiores son más largos. Porque existe otra vez volverse virgen. Sí, claro. Se recorta y se hace pues... Sí, yo lo sé. Para que se haga... Pero no, eso no duele. Y realmente se hace bajo anestesia. Y es muy interesante, digamos, el resultado cuando de pronto es algo que a la persona le afecta demasiado. Y hay una solución buenísima. Porque a veces queda como bolsillo de payaso, de jaretado. Exacto. Pero después ya no. Entonces toca volvérselo a coser. Pero también hay tratamientos que hacen. Bolsillo de payaso. Se lo dejaban como... Bueno, tan así no sé. Pero también queda como una pasita a veces de uva. O quedan muy... Pero lo mismo que pasa con nuestra piel. De los ojos igual. Los ojos... ¿Y no hay una cremita para echarse abajo? También, claro. Hay cremas, pero eso hace parte del tratamiento. Cuando estás en tu tratamiento de blanqueamiento o de cuando vas donde el doctor. Hay máquinas como el Termiva, que es una radiofrecuencia que no te hacen inyección ni te hacen nada. Y es el doctor te pone como un palito que es como del ancho de un palito. El doctor te pone el palito. ¿En serio? Y es un calorcito que te reconstruye adentro. Además de que es agradable. Elena, disculpa. Eso es médico. Elena, perdón. Una pregunta. Y esto lo voy a decir con toda la seriedad que me caracteriza. Por ejemplo, porque uno se ve, tu marido, tu asamante, lo que quieras. Pero entre nosotras no nos vemos. Yo no sé si mi vagina está en buena condición. Es una realidad. Tú dices, porque yo me veo y me veo. Ay, qué divina. ¿Me entiendes? Mi marido me ve. Qué linda. Ven aquí. Sí, pero ¿cómo comparamos? Pero tu marido puede comparar o tu pareja puede decir, esa está mejor de la otra. ¿Cómo comparamos? Todas las vaginas y todos los penes son diferentes. Por eso, porque es una huella digital. ¿Ustedes tienen algún tipo de foto, referencia para decir? No, de verdad, de verdad. Sí, no, sí, claro. Para decir, mira, la tuya realmente necesita para llegar a eso. Es que es la belleza relativa. Yo no sé. La belleza es relativa. Tal vez tú afuera, tal vez tú afuera no la ves, pero adentro, incontinencia urinaria. Ah, claro. Cuando estamos con las amigas y entonces nos da tos y se sale algo o nos da risa y entonces rimos o lo que sea. Y entonces ya sabemos que ahí ya hay un pequeño problema. Yo hago Kegel, yo hago Kegel. Me hago así todo el tiempo y ahora estoy hablando contigo. Yo también. Pero se vestía aún así. Se cae la vejiga. Porque ya es un problema más interno. Exactamente. Entonces ahí ya tendríamos que pensar en tratamientos porque esto ayuda para la incontinencia porque le vuelve a dar tonicidad al suelo pélvico. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Qué tal a los tres meses otra vez se dejarete? Igual que la cara, igual que tu ojera, igual que todo. Claro. Tú sigues envejeciendo y tienes que hacerte mantenimiento. Tu vagina también. Por lo general, los tratamientos, bueno, si la vas a usar como, imagínate, como violín prestado, pues obviamente. Oye, depende del tamaño del pene para que se desfigura nuestra cujita o no. Bueno, también. Sí. Claro, porque pues es un músculo. Es un músculo y si tiene demasiada fricción. Y los partos. Los partos, por eso también. Ah, yo lo estuve por cesárea. Ay, qué bueno, lo salvamos. Y perdón, otra pregunta. Yo sé que estamos hablando de mujeres y de vaginas, pero los hombres que sufren con los testículos caídos, es normal, con la edad. Bueno. Es la edad. Bueno, la verdad. Ustedes también hacen ser. También les ponen ulterapia. Mira, a mí me engañaron. A mí me engañaron. A mí me engañaron. Mira, los callados están. Roxana dice que cuando van al baño se les moja. Se les moja. Cuando se sientan, se les mojan los testículos. Bueno, esa parte, yo creo que podemos saltar la pregunta. Porque ya no tengo conocimiento de eso. Pero sí tengo otra cosa. ¿Y se pueden blanquear el pene? Sí, tengo. Claro, sí. Lo que es piel, blanqueamiento, tanto para hombres, para mujeres, funciona igual porque es piel. Ahora, respondiendo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Elena. Especimiento para los hombres. Existe un tratamiento, una máquina que trabaja con unas ondas de choque, pero es para. Uy, las chocan los testigos. No, pero no duele. Bajo ahí abajo. No duele. Son ondas, como un ultrasonido especial. Grandita. Pero se pone sobre el pene. Sí. Y es ayuda para los problemas de erección. Oh, wow. Eso trabaja así. Cada vez que lo chocan, se ponen erectes. No, se hace por sesiones, más o menos dos o tres a la semana, no duele y es una máquina especial que trabaja o la sangre, ayuda a la sangre. Sí, claro, porque de eso se trata. Oye, eso nos preguntan mucho las chateadoras porque de verdad. Destapa las venas. Yo me puse un microchip y me preguntaban ellas, bueno, y para los hombres, ¿qué funciona? Decía una chateadora, me escribió, yo estoy casada, yo siempre quiero tener sexo, siempre quiero estar, pero mi esposo no. No, entonces, esa es una buena opción también. Bueno, eso ayuda mucho, sobre todo que es un tratamiento no invasivo, sin inyecciones, sin nada. Es mejor, obviamente, por salud también mejor que el Viagra. Hay personas que no pueden tomar por condiciones médicas y esto es una opción espectacular para eso y se hace en un sitio como un tipo spa médico que no tiene que tener quirófano ni nada de esto. Wow. Así que para eso sí, pero para lo otro. Muy bien, muy bien. No, ese sí, no, solamente blanquearlo. Claro, claro. Blanquearlo sí, los blanqueamos. Oye, también no, para que Lourdes diga algo, por Dios. No, no, yo solamente quiero preguntarle, ¿cómo se llama ese tratamiento? El de los petículos. Huevitoplastia. ¿Cómo? Huevitoplastia. No, son ondas de choque, hay muchos, los tratamientos se llaman, depende del nombre de la máquina. Ok. Pero la tecnología o la… Solamente por si usted tiene alguna pregunta. Ondas de choque. O sea, lo que hay que buscar son sitios especiales, los médicos que lo hacen. Y hay que buscar que se animen a hacérselo. Que no des de pena, porque también hay algo que sienten que eso no, que no quieren hablar, que no, y bueno, y la verdad hay tantas soluciones. Por eso cuando empezamos el chat, yo les dije, hay cosas que no sabemos. Esto más que todo es para informar, educarnos, como también Lourdes, quiero, quiero contarte. Ay, Dios mío. Que también para el clítoris se hacen unas inyecciones, son unas inyecciones de plasma. De plasma para que se… Pero que has… Para estimular. Qué dolor. Que se me hinchen. No es relleno, ojo, es para el plasma, tú sabes que es el plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento, esto hace, estimula el clítoris para la sensación. Para que se haga más sensible. Claro, sensación, rejuvenecer, porque acuérdate que esto… Me gusta. No, se pone anestesia y solo es un pinchacito, pero es, de verdad, es un tratamiento novedoso que también se hace. Plasma en el clítoris. Sí, y hay fotos, hay fotos, yo quiero ver fotos. Pero es que esto no se trata de fotos. Entonces, es de sentir, claro, que lo puedes combinar con el chip, con el chip de las hormonas. Qué fuerte. Mira, yo no sabía, honestamente, yo no sabía muchas de estas cosas que usted está contando. De verdad, esto es algo… Interesante. Pero de verdad. ¿Qué otro tratamiento, por ejemplo, innovador ese que yo no conocía, obviamente, eso de ponerle plasma a esa área? Área. ¿Qué otra cosa nueva hay que no sabemos? Incluyendo la del cuerpo, por ejemplo. El cuerpo, la celulite, esa cosa que, como la piel nos quiere cambiar el tema. ¿Sabes qué? Lo que después de los 40 y 50, que la piel va perdiendo elasticidad. Bueno, hay algo que no sabíamos, muchas, que existen tratamientos para los codos y las rodillas. Que se arrugan. ¿Ustedes sabían? Y también se oscurecen. Bueno, se puede saber la edad de una persona. Claro. Como por los codos. Es como el tronco, como los troncos, que tú lo abres por dentro. No, pero sí, la verdad, las rodillas se van arrugando. Y no les prestamos atención. Existen tratamientos, máquinas, que tienen dispositivos en su puntita especiales para esas áreas. Y se trabaja por sesiones. Mira, el todo. ¿Esa es la que es como caliente? Es caliente, radiofrecuencia. Sí, claro, estos han avanzado, siguen actualizándose, estos tipos de equipos médico estéticos. Y sí funciona, ¿eh? Que lo que buscan es precisamente personas que no se pueden hacer cirugía, que son miedosas, que les duele. ¿A poco es cirugía de rodillas? Pues te la cambian. Se corta. Claro. Te la reemplazan por una aviónica. Cuando tienes una cirugía bariátrica y bajas 100 kilos, te cuelga todo. Entonces hay que cortar la piel y muchas veces cortan las piernas para que las rodillas y todo vuelvan a pegárselas. Pero bueno, eso ya es. Es como le llaman acá abajo del brazo, como las aletas. La macita, la macita. No sé como le dicen. Es verdad que las aletas. A mí eso está muy padre. Entonces hay muchos tratamientos que se hacen en sitios profesionales, sobre todo eso es importante, buscar sitios profesionales que tengan buenos equipos tipo médico estéticos, que hagan muchos de estos tratamientos que no son invasivos y puedes ver resultados a corto plazo. Ahora, el Ultherapy es una sola sesión. Estos otros tipos de tratamientos son, no. O sea, tú sientes que tu trabajo se pone anestesia tópica y realmente pues si tú ves que el beneficio va a ser así de rápido, pues te gusta. Oye, dime una cosa. También mucha gente deja de hacerse cosas porque les parece muy caro. Hoy por hoy han bajado los precios, ¿no? Como que van saliendo como los huevos. O sea, es una locura. Hay algo, exacto. También pensamos que no es asequible a nosotros. Y pensamos de que no, que lo mío es yo voy a ahorrar para hacerme la cirugía porque yo no tengo más plata para hacerme más nada. Y eso también, o para un filler o para el botox. Y no debe ser así. Si tú empiezas a hacerte tus faciales, tu plasma. De pronto hay plasmas que son desde 100 dólares. Son muy buenos los plasmas. Claro, buenos protocolos y buenas cosas porque también encuentras muy barato en el garaje de la casa. Bueno, pero aprovechemos para que nuestras chateadoras que quieran ir a tu consultorio digan que van de parte del chat y tú les haces un muy buen esfuerzo de parte del chat. Sí, a nosotras también. Y a nosotros también. Definitivamente tenemos que dejar el teléfono de la doctora porque nos van a preguntar muchísimo. Lo vamos a dejar en el chat. Pero yo ya necesito ir a pedir cita. Hay cositas en la casa también que tú puedes hacer, ¿no? Por supuesto, también. Entonces te puedes ayudar un poquito. Exacto, eso te iba a decir. ¿Qué truquitos nos das para la casa? Una mascarilla. Pero muchos, muchos. Pero después me dice de la celulitis, porque uno me ha dicho de la celulitis. Bueno, ¿cuánto qué es independiente? No es que a mí me pasa eso, jamás. Bueno, hay equipos maravillosos, como te digo, por ejemplo, para la celulitis, las radiofrecuencias médicas estas que se hace por sesiones localizados. Pero hay un equipo nuevo que hay que se llama Venus Bliss. El Venus Bliss es una máquina especial para reducción del contorno. No, es un láser de diodo. Que en 20 minutos... Pero a ti, no, tú no puedes, Maggie, tú no. Esto es para las que tenemos gorditos localizados. Exacto, gorditos localizados, que no te sale con nada, que estás... Bueno, Walter, para los hombres también. Con ese cuerpo maravilloso. Por supuesto que para los hombres también. Tú no necesitas Walter. ¿Qué se llama Venus Bliss? Venus Bliss. Es un láser de diodo que es 0% invasivo, no se siente nada, y puedes reducir en una sola sesión, dependiendo la grasa que tengas, porque entre más grasa, más vas a reducir. Claro. Pero así sea poquito, reduces igual. Y solo se hace máximo tres sesiones. Una sesión al mes. ¿Y cuánto vale más o menos cada sesión? Bueno, son cuatro aplicadores, y cada aplicador más o menos cuesta 300 dólares. Que depende del área también, porque el aplicador... Claro, porque depende también, exacto, a veces una persona necesita dos aplicadores. Ah, voy a llamar a la doctora. Una que necesita cuatro. La masita, la masita voy a llamar. Así que entonces hay tratamientos. Lo más importante que nos llevemos hoy de esto es que existen tratamientos que podemos hacer desde la casa, que cuando nos cuidamos en la casa, empezamos aquí, quitándonos el maquillaje, no dormimos. En la mañana sacamos las cucharitas, un tip. Cucharitas en la nevera, ustedes que madrugan, cuando vas parado, ya tú sabes. Entonces, meter dos cucharas en el congelador en la mañana, luego de haberte quitado tu maquillaje en la noche, puesto tus cremas especiales, todo, sacas tus cucharas del congelador. Eso es en la noche antes de dormir. Sí, metes las cucharas en el congelador para que estén bien heladas. Y en la mañana... Si se te olvidó un tip, coges un vaso con hielo, metes la cuchara, y ahí mismo empiezas a hacértelo porque se te olvidó. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, doctora, con la cuchara? Cuchara. Un masaje para las ojeras. ¿Cómo? Por ejemplo. No, para las ojeras. Claro. Bueno, te sirve para todo. Tienes la cuchara para que nos hueste y se vean el teléfono. Perfecto. Eso está bueno. Entonces, tienes la cuchara. Para nuestra gente ahí, lo puede escuchar. Gran, gran, descríbalo, doctora. Bueno, la cuchara es la cuchara con la que tomamos la sopa en la casa. La grande. Preferiblemente la grande. Mira, como estas cucharitas. Que fíjame, amiga. Una cuchara aquí, aquí cualquiera. Entonces, si se nos olvidó meterla en el congelador en la noche, tomamos un vaso con hielo y metemos las cucharas un ratito, dos minutos, si tenemos un poquito de tiempo. Sacamos la cuchara y empezamos a ponerlo en el área que necesitamos el problema. O sea, se nos amanecieron las ojeras, brotadas, inflamadas, tenemos la bolsa, la ponemos desde la nariz y vamos haciendo un pequeño masaje. Un deslizamiento hacia la cien. Desde la nariz, no como arrastrando. Empiezas a arrastrar y vas haciendo desde la nariz hacia la cien y como está frío, tenemos dos funciones aquí. El frío, que es la crioterapia, y además el masaje, que es el drenaje. Les juro que si lo hacen, les va a funcionar. Porque les baja inmediatamente la inflamación. Déjame hablarle a Nicole que meta las cucharas. Se estira la pielecita, claro. Qué bueno. Ahora viene esto. Claro, como es gratis todo lo que quieren hacer. Claro, pero esto es momentáneo. Si no tenemos una piel hidratada, pues entonces se nos va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos las cucharitas, te puedes hacer también, te cohes miel. La miel, hacerse esfoliación con miel y una mascarilla con miel que sirve para todo tipo de piel. Y además, la miel, ay perdón, la miel, la miel se hace en la ducha, puedes tener tu tarrito de miel, que eso es una cosa maravillosa. Y haces como circulitos haciendo como quitándote una exfoliación, circulitos desde abajo hacia arriba, desde el mentón hacia la frente, en forma de círculo haciendo como masaje. Yo había escuchado con azúcar. O no, sí o no, para la cara, tal vez pieles delicadas, no. Este te sirve para los codos y para las rodillas, en la misma ducha. Inclusive, también con café, sirve para las nalgas y para la celulita. ¿Él con café? Y perdón, perdón, Elena, ¿podemos utilizar eso también para nuestra zona vaginal? Claro, porque la piel es sensible. Hay dos zonas de café. Mata dos pájaros de un tiro, después le pide al marido que se la quite, claro. Hay dos zonas que son importantes y me parece que son muy olvidadas en nosotras las mujeres, que son los pies y el cuello. El cuello. Muchas veces tú ves mujeres divinas con unos zapatos espectaculares y el pie así, o sea, de verdad, es antiestético. Y el cuello también. Y el escote. Nos ponemos, nos ponemos cremas, que el ojo, que acá, pero olvidamos mucho esta parte. Tenemos que usarlo como parte de la cara. Y si usted no tiene cabello, es pelado, vaya all the way hasta la pelada. Pero es verdad, uno no se cuida lo que es el cuello, lo que es el cuello. Es que podemos hacer desde casa, tener estos truquitos en casa, ir frecuentemente a hacernos en un sitio profesional que nos digan qué tipo de piel somos, qué problema tenemos y cómo lo combatimos. Hacernos de vez en cuando, una vez al año, un tratamiento medio profundo como un therapy, como un tratamiento dependiendo del área, un venus bliss para la barriga, lo que sea. Y luego es que pensamos, bueno, si nos mantenemos, podemos estar muchos años así. Ya cuando toque una cirugía, hombre, pues ya toca la cirugía. Y sin embargo, Magui, lo que veníamos hablando, si te haces la cirugía, esa no es la solución mágica. Después tienes que hacerte mantenimiento. Es exactamente como la lipo, te haces la lipo y tienes que seguir haciendo dieta. Es igualito. Por supuesto. Así es. Chicas, como para concluir, de verdad, hemos aprendido todas las regiones, todas las partes. Es importantísimo que usted también sepa que yo creo que la base de lo que hablamos es que tienes que cuidarte de adentro hacia afuera. Amarnos. Quererte, sí, señor. ¿Y algún tipsito que quieras despedirte, Elena, para que podamos ya concluir? Porque hemos aprendido hasta... Como para los socios como yo, que nunca me he puesto Botox. Porque a mí lo que me da miedo, el Botox, porque siento que me va a limitar el movimiento y yo soy muy expresiva. No, hombre, para nada, yo también soy expresiva. No, pero de verdad, la última vez yo fui una dermatóloga. Iba a contar esa historia. Señores, esto me pasó de verdad. Yo voy así valiente. No, me voy a poner la vaina esa. Ven, ya me mira. Sí, hombre, es un baby Botox. Aquí yo tengo una cicatriz como aquí. Y, ¿verdad? Y, whatever. En la frente. En la frente. La cuestión es que... Y además las patas de gallo, que son tacos de gallo, no patas, son tacos y tajones y botas. Pero bueno, el punto es que yo voy donde la... No, vamos a hacer una cosa. Y ella, la linda, sí, vamos a hacer esto. Me deja la enfermera y dice, no, mira, puedo leer como un poquito de anestesia para trabajarla. Me puso la anestesia y ya de ahí yo me volví loca. Me dio unos nervios y agarré y me fui. Se fue, la dejaron sola y se fue. Y ya nada más de sentir la anestesia ya. Sí, qué vergüenza. Yo le pedí... Yo le pedí... No, yo me fui así. Como que fue como que me di... Pánico, así como... Me voy, me voy. Y yo le dije, pero usted no me puede poner una muerte. Fíjate en un brazo para ver cómo me siento, muchacha. Con votos en el brazo. Bueno, a los que somos como yo, porque yo sé que ya... Hay mucha gente que sigue la mierda. Bueno, para las personas como tú, mi consejo sería... Anestesia general. No, empieza, empieza... Empieza por... Una botella de ron. Empieza desde lo básico. También hay algo que... Eso es otro tema de otro chat. A ver, ya, 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 ya. El yoga facial es espectacular. Eso es una cosa divina. Y también son rutinas que se hacen, pero nada es mágico, señores y señores. La edad llega. Todo es un conjunto de cosas. Y si uno no hace nada... Tú te puedes poner desde la limpieza, el yoga en la casa, las cucharas, el tratamiento, el ulterapy, todo. Y todo eso... Y tener una buena actitud. No, y nutrición, nutrición, tomar agua, cuidarse del sol, bloquear el solar todos los días. Y ser feliz, cuando uno es feliz, refleja esa... Por supuesto. No tengan sexo, mucho sexo. Pero no importa la cara como la tengamos, tenemos que amarnos. Todas somos hermosas. Y eso es lo más importante. Salud por eso, Elena. Gracias por estar con nosotros. Porque esto no es cualquier cosa. Esto es... ¡Echa! Regigú Vaginaria. Salud por los descuentos que nos va a hacer. Rejuvenecedores. A mí me engañaron. A mí no me dijeron que íbamos a hablar de la rejuvenación de la vagina.